Hola amigos de TZKTG, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo el Versus Entre el Galaxy Note 10 vs el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Que desde el punto de vista de muchas personas y también el mío Es una completa decepción Este Versus lo vamos a dividir en distintos apartados Como son el diseño, pantalla, materiales de construcción Especificaciones internas, batería, cámaras y así Comencemos primero hablando sobre el apartado del diseño Y como pueden ver en pantalla el Samsung Galaxy Note 10 Desde mi punto de vista tiene uno de los mejores diseños que hemos visto por parte de Samsung En la parte de acera tenemos una triple cámara colocada de manera vertical Al lado tenemos el flash LED del dispositivo Y ya si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada En la parte superior tenemos un agujero en donde está la cámara frontal Y ya si nos dirigimos al Samsung Galaxy Note 20 tenemos en la parte de acera Un módulo de cámaras bien notorio y si que sobresale bastante de la superficie del dispositivo Tenemos tres sensores también colocados de manera vertical A un lado tenemos el flash LED Y ya si nos dirigimos a la parte frontal Tenemos una pantalla que también está bien aprovechada Y también tenemos el agujero para la cámara frontal Pero un detalle que distingue a estos dos dispositivos Es que el Note 10 tiene ligeras curvaturas en los extremos de la pantalla Y ya el Galaxy Note 20 tiene la pantalla completamente plana Ahora bien hablando ya sobre materiales de construcción El Note 10 está hecho de materiales completamente premium Como el cristal Tanto en la parte acera como en la parte frontal Y ya el Note 20 está hecho de cristal en la parte frontal Pero ya su parte trasera está hecha de plástico Específicamente policarbonato Que es un detalle que como les dije en un video anterior Es algo que me decepcionó completamente Hablando ya sobre el apartado de las pantallas El Samsung Galaxy Note 10 viene con una de 6,3 pulgadas Con tecnología Dynamic AMOLED Y ya en el Samsung Galaxy Note 20 tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas Vemos un crecimiento un tanto significativo En el tamaño de esta pantalla Y esta cuenta con tecnología Super AMOLED Ambas pantallas tienen una resolución Full HD Plus Y ya en cuanto a la tasa de refresco Ambas tienen una tasa estándar de 60 Hz Hablando ya gente sobre un punto súper importante Que son los internos El Samsung Galaxy Note 10 viene con el Exynos 9825 Y hay otra versión con el Snapdragon 855 Este además viene con 8 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Y ya se nos dirigimos al Samsung Galaxy Note 20 Este llega con el Exynos 990 Que es el mismo chip que vemos en los Samsung Galaxy S20 Además este llega también con 8 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno También cabe resaltar que este tiene otra versión con el Snapdragon 865 Plus Que es un chip realmente muy muy potente Como pueden ver gente el Samsung Galaxy Note 20 Le lleva mucho en cuanto a potencia al Samsung Galaxy Note 10 Pero esto no quiere decir que este dispositivo no vaya a cumplir con los requerimientos Que nosotros tenemos a la hora de jugar un videojuego o correr una aplicación pesada Porque como pueden ver en pantalla si hacemos la comparativa entre el Snapdragon 865 Plus Y también el Snapdragon 855 Las diferencias no son tantas por así decirlo Y en cuanto a mi experiencia El Samsung Galaxy Note 10 Si que es un dispositivo que va a valer la pena durante 1, 2 o hasta 3 años más Ahora bien ya entrando al apartado de la batería El Samsung Galaxy Note 20 llega con una de 4300 mAh Con carga rápida de 25W Y ya si nos dirigimos al Samsung Galaxy Note 10 Aquí tenemos una batería mucho más pequeña Que es de 3500 mAh Y también este viene con carga rápida de 25W En este apartado el Samsung Galaxy Note 20 tiene toda la ventaja Si nos dirigimos al apartado de las cámaras Ambos dispositivos como les dije anteriormente Vienen con 3 sensores En el caso del Samsung Galaxy Note 10 Tenemos una cámara wide de 12 megapíxeles Un telephoto de 12 megapíxeles Y un ultra wide de 16 megapíxeles Además este es capaz de grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo En el caso del Samsung Galaxy Note 20 También tenemos un sensor wide de 12 megapíxeles Un telephoto de 64 megapíxeles Que aquí notamos una diferencia Y también un ultra wide de 12 megapíxeles A diferencia del Samsung Galaxy Note 10 Este Samsung Galaxy Note 20 Es capaz de grabar video en 8K a 24 fotogramas por segundo Y bueno ya en cuanto a la cámara frontal Ambos vienen con un sensor de 10 megapíxeles Con capacidad de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo En cuanto a algunas características extras Ambos vienen con lector de huellas ultrasonico en pantalla Certificación IP68 contra agua y polvo Altavoces estéreo Y claro ambos vienen con el S Pen Pero una diferencia notoria Es que el S Pen del Samsung Galaxy Note 20 Viene con una latencia mejorada Ya que es de 9 milisegundos Hablando ya sobre los precios El Samsung Galaxy Note 20 llega a un costo de 999 dólares O sea que si que está bastante caro Y ya el Note 10 ahora mismo está disponible en la web oficial de Samsung Aquí debajo les voy a dejar el link A un costo de 949 dólares Pero como ya ha pasado un año desde el lanzamiento de este dispositivo Este si que ha bajado bastante de precio en distintas tiendas Como por ejemplo Amazon y también Ebay Y lo podemos hallar en un rango de los 500 a 700 dólares Ahora bien gente ya en conclusión Como hemos visto las diferencias entre estos dos smartphones No son tan significativas como para realizar un cambio Si te encuentras ahora mismo con un Samsung Galaxy Note 10 Pero si deseas entrar al mundo de los Samsung Galaxy Note Ambos dispositivos son muy buenas propuestas Pero ya depende de ti decidir cual cumple con tus necesidades como usuario Pero desde mi punto de vista Yo personalmente me quedo con el Samsung Galaxy Note 10 O inclusive también me quedo con el Samsung Galaxy Note 10 Plus Y bueno gente esta ha sido la comparativa Entre el Samsung Galaxy Note 20 versus el Samsung Galaxy Note 10 Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Con cual de estos dos dispositivos ustedes personalmente se quedarían Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!